Es la pobre leña de Pirú, que no fría el rey, ni padre de rey, no va a ser otra forma para nacer. Es la pobre leña de Pirú, que no fría el rey, ni padre de rey, no va a ser otra forma para nacer. Jenny Rivera, viva y reunida con Chiquis Rivera, no te pierdas este y todos los detalles aquí conmigo. ¡Hola mis queridos rebeldes! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien, al igual que yo, otro videito, otro videito. Oigan, pues ya lo vieron ustedes y les puse repetición y repetición y repetición sobre este video que anda rodando mucho ahí por las redes sociales, que ya tenía tiempo y ahorita les voy a explicar el por qué. Pero, obviamente, se los repetí mucho, pues para que ustedes vieran todo, todo el entorno, todo el contorno, todos los lados, todos los ademanes que la gente hace y todo, todo, para que lo vieran detalladamente. Por eso se los puse muchísimo tiempo en repetición, porque ahora vamos a hablar de esto si quiero. No cabe duda que la familia Rivera, que a la familia Rivera le encanta el morbo y le encanta que estén hablando de ellos, porque es por eso que ellos están subiendo este tipo de videos. Ya lo vimos con lo del ceviche, que también ahí tengo un video muy interesante acerca de lo del ceviche, con lo que dice su hija Jackie y todo esto, ¿verdad? Entonces, pues ellos no han perdido la oportunidad de que se hable de ellos, que se hable de, pues, de esta matriarca que ahora sí que fue Jenny Rivera, ¿verdad? Y este boom que fue entre la gente, entre el público, entre su público que la amaba demasiado. Porque, pues, Jenny era raza, Jenny era del pueblo, y si tú le pedías una mentada, pues ella te la daba. Si tú le pedías un saludito, ella te lo daba. Entonces, pues, sus familiares y sus hijos, más que nada, y que tienen obviamente razón y que tienen mucho derecho, sus hijos no han querido dejarla, como quien dice, morir. Y es por eso que seguiremos viendo videos que aparentan que Jenny Rivera está viva. Ese es mi pensamiento, que aparentan que Jenny Rivera está viva. ¿Por qué? Porque obviamente esto le sirve mucho a la familia Rivera. Mientras se siga pensando y mientras se siga teniendo ese mito de que está viva, de que no murió, mientras haya esa controversia, toda la vida seguirán hablando de ella. Como Pedro Infante, como María Félix, como mucha gente que, pues, lamentablemente se nos ha adelantado en el camino y que a la gente le ha dolido mucho su ausencia. Y lamentablemente cuando ella falleció, pues le atribuyeron mucho la muerte a Ángel del Villar. ¿Por qué? Porque en ese entonces Ángel del Villar, pero llevaba una pelea ruda con Jenny Rivera, porque en ese entonces ya se hablaba, ya Jenny decía, ya declaraba a los medios de comunicación que había encontrado a su esposo Esteban Loaiza con su hija Chiquis Rivera. ¿Recuerdan ese pleito que tuvieron en uno de los estacionamientos en una presentación de radio donde Ángel del Villar le gritaba que era una gorda, una cerda y una no sé qué? Y ella se regresa y le responde que si algo le tiene que decir, pues que le llame por teléfono y hable, porque pues no era el lugar para estar dando un circo. Esto fue como entre el 9 y el 11 de noviembre del 2012, o sea, hace un mes antes de que Jenny se nos adelantara. La cantante iba saliendo de los premios de la radio de Los Ángeles cuando Ángel del Villar le grita cerda, gorda y puerca, pero para las pulgas de la Jenny Rivera, ¿verdad? Pues ella se voltea y le grita enérgicamente, como les había dicho ya, que si algo tenía que decirle, pues que la llamara por teléfono y no se esperara a que ella pasara de largo y bueno, se lo dijera nada más así. Y pues esta reacción de la diva provocaron un chorro de reacción entre la prensa y luego de esta pelea que provocaron ante toda la gente, Jenny Rivera mandó un extenso mensaje en sus redes sociales en donde pues ella decía que no se dejaría ofender por nadie y con sarcasmo, pues felicitaba muchísimo al novio de su hija, que tenía un gran y excelente novio. No, y que si estaban peleadas y Chiquis necesitaba ahí una reconciliación, pero nula la reconciliación entre Chiquis y Jenny Rivera. Recuerdo que en ese tiempo la Chiquis se molestó muchísimo con Ángel del Villar por él actuar así. Ella decía que no debió de haber ofendido a Jenny porque a fin de cuentas es su madre y era un pleito entre ellas dos y no se tenía que meter terceras personas. Recordemos que esto fue uno de los últimos escándalos que tuvo Jenny Rivera, porque ya saben que tuvo muchísimos, pero esto fue uno de los últimos de los más sonados y lamentablemente fue el escándalo que también hizo de que si Jenny quería tener una reconciliación con su hija, pues ahí estaba ya todas las esperanzas perdidas. Porque mientras por un lado Jenny Rivera seguía afirmando que los había visto juntos a ella y Esteban Loaiza, por otro lado Chiquis Rivera decía que nunca tuvo relación con él, que lo veía como su papá. Y pues nada, un mes después vemos llegar esta terrible tragedia de la avioneta Jenny Rivera. Chiquis quedándose con todo, con todo me refiero con todos los sentimientos ahí guardados, quebrantados, sin esperanza ni nada. Y también recuerdo que duraron ellos alrededor de cuatro años juntos, Chiquis y Ángel del Villar, y terminaron en el 2016. ¿Y a qué voy a contarles todo esto? Pues porque voy a hablar sobre la relación de Chiquis y Lorenzo Méndez, porque aquí está la supuesta Jenny Rivera, Chiquis y Lorenzo Méndez, cuando aún todavía ni siquiera tenían una relación. Ellos empezaron su relación como en el 2016 o 2017 o 2018, ellos comenzaron su relación. Y tan fuerte fue esta relación que él dejó a su esposa y que se casaron en el 29 de junio del 2019. Entonces, vamos a ver por favor otra vez este video una y otra vez y ahorita regresamos. Chiquis y Lorenzo Méndez ¿Ya lo vieron bien? Entonces, este video obviamente se grabó después de la muerte de Jenny Rivera. Y la persona que está ahí no se parece en nada, ni siquiera en la espalda, ni siquiera en la parte de atrás de la cabeza, ni siquiera en nada se parece a Jenny Rivera. Tal vez la voz se parezca, pero mucha gente tiene voces iguales a otras. Y les voy a decir también algo muy importante. Cuando Jenny falleció, que fue desde el 2012, Chiquis Rivera ni siquiera tenía esa imagen que se le ve en el video. Chiquis Rivera manejaba otro tipo de imagen y esa imagen ya la fue agarrando después de que Jenny Rivera falleció. Y mucho tiempo después, 4, 5 años después. Entonces, si ustedes son verdaderos fans, se van a estar fijando en estos foquitos rojos. Donde como que hace esos ademanes. Pero ahí esta persona que se hace pasar por Jenny está demasiado delgada. Jenny no es, nunca llegó a estar demasiado así de delgada. Mientras estuvo en los escenarios. Nunca. Y tantos otros detalles que ustedes se van a dar cuenta si revisan bien los videos viejos y videos de hoy en día. Pero bueno, mis rebeldes, mi conclusión es, ella sigue muerta allá donde está. Y pues, obviamente sus fans y sus familiares quieren seguir teniéndola viva, pero no es posible. Así que, conclusión de este video, es viejo, es montado y es para esto. Para que se haga otra vez un morro, ¿verdad? Pero bueno, ahí se los dejo a su criterio. Déjenme aquí los partes de abajo en los comentarios. Lo que ustedes piensan, ¿está viva, no está viva? ¿Es montaje o qué es lo que está pasando con esta familia que sigue, 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 sigue dando de qué hablar con la viva de la banda Jenny Rivera? Les mando besos, abrazos y apapachos. Y si Dios y ustedes me lo permiten, nos vemos en el próximo video. Ok, bye. ¡Suscríbete! 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 Gracias.